Durante los últimos 10 años, hemos asumido la responsabilidad de los impactos del quehacer de nuestro negocio. Con el apoyo constante de nuestros públicos de interés, hemos logrado la Alianza Público-Privada para el desarrollo más exitosa en el país. Gracias a esto, 281.900 estudiantes han sido capacitados en educación financiera. Además, hemos lanzado cuatro programas de estudio específicos en temas de educación financiera. Más de 500 millones de colones invertidos. El primer banco privado en colocar dinero de banca para el desarrollo. Gracias a esto, se han colocado más de 50.000 millones de colones a más de 2.900 pequeños y medianos empresarios de diversos sectores. Además, más de 24.000 pymes han sido fortalecidas en temas empresariales y de salud y educación financiera. El 30% de nuestros colaboradores han aportado más de 109.000 horas de trabajo voluntario, 116 colaboradores con discapacidad contratados y 14 sucursales inclusivas. El primer banco del mundo en aplicar el índice de pobreza multidimensional empresarial a sus colaboradores. Gracias a eso, identificamos a nuestra población en vulnerabilidad y en 5 años nos comprometemos a mejorar su calidad de vida. La plataforma más importante de recaudación de fondos en Costa Rica, la cual ha sido finalista de concursos mundiales de innovación financiera. Gracias a YoMeUno, hemos podido invertir 1.000 millones en causas sociales. 130 organizaciones beneficiadas con capacitaciones específicas. El único banco de la región con sucursales ISO 14001 y el primero en Costa Rica, carbono neutral. Gracias a esto, hoy tenemos 26 edificios ISO 14001. 59% de nuestros desechos son reciclados. Hemos logrado bajar nuestra huella de carbono en un 50%. Ser considerados el banco con la mejor estrategia de sostenibilidad, de acuerdo al sondeo de mercados y tendencia 2016, y el banco con la mejor reputación del país, según el estudio de Merco y el financiero 2017. Sabemos que aún quedan muchos retos e impactos que atender, pero estamos seguros que nuestros aprendizajes nos ayudarán a mejorar y aportar lo mejor de nuestras capacidades para que Costa Rica esté cada día mejor.